Música Ustedes van a estar dentro de unos minutos los niños, los adultos en un escenario para un público y llegan varias emociones que emociones pueden llegar los artistas, cuando se montan ahí ¿qué emociones sienten? mucho miedo, ¿qué otra emoción? felicidad alegría muy bien felicidad entonces cuando les estoy diciendo que solo gerenciando nuestras emociones seremos capaces de gerenciar nuestras relaciones ¿qué pasaría si la emoción del miedo o de la ansiedad me gerencia a mi ahí al frente del mundo? se cambia el mensaje se cambia el mensaje ¿qué más puede pasar? se bloquea no fluye entonces ¿quién está gerenciando ahí? ¿tú o la emoción? la emoción aprender a gerenciar la emoción y las emociones son así todas son válidas todas son buenas todas son perdidas todas absolutamente todas y sacarlas o por lo menos el miedo listo el miedo es una gran emoción el costo de no trascender esta emoción es el que te amo pero si yo gerencio ese miedo domino la situación domino la situación y ahí voy por eso vamos a acostarlo vamos a abrir esos brazos nos vamos a mover vamos a disfrutar como me decía Adriana la última canción que usted va a cantar en su vida es esta es volver a ser una Mariana todos es volver a ser eso Mariana Mariana está disfrutando ella está en aquí y ahora eso es lo mágico de ser niño y eso es lo que se nos olvida cuando vamos creciendo volver a ese niño esa niña interior que nos movió a cantar algún día frente al espejo y a movernos eso es lo que tenemos que hacer hoy eso es parte del entrenamiento que yo quiero brindarles a toda la escuela o sea porque es un equipo vivimos dislocados los seres humanos vivimos cada uno por su lado no canalizamos la energía de amor que todos tenemos para crear para crear una conciencia de que este acto es un acto amoroso porque es de brindar al otro el algo es de dar el corazón de uno al otro sobre sus emociones y exponerse está expuesto en la voz está expuesto eso es lo que nosotros muchas veces nos hace retractarnos de de exponernos en el público el que dirán lo que no tiene uno cuando está chiquito cuando está chiquito uno no nos importa que piensen de uno uno en su mundo interior y eso es lo que hay que hacer abstraernos y vivir vibrar con la música por eso el apoyo de las luces de la oscuridad acá porque es entrar un mundo mágico que todos teníamos que todos tuvimos de niños entonces vamos a hacerlo ¿ok? vamos a hacerlo muy bien por eso ven te invito a soñar yo quiero reír te invito a vivir y volar te invito a vivir